Música Cuando tu vida sirva, me podrán desportar Cuando tu día ya sirva, conmigo la soledad Me apuntaré entre mi región, en las azules gordas Cuando tu día ya sirva, me podrán desportar ¡Y viva Manzana! Música En la pequeña barra, en la pequeña alfota Música En la pequeña tarde, en la pequeña alfota Música En la pequeña alfota, en la pequeña alfota Música Cuando tu día ya sirva, me podrán desportar Música En la pequeña barra, en la pequeña alfota Música En la pequeña alfota, en la pequeña alfota Música Música En la pequeña alfota, en la pequeña alfota Me encontrarán las tomas